hola qué tal muy buenas a todos sean bienvenidos a un nuevo vídeo para el día de hoy y esta vez vamos a jugar un videojuego un gameplay como los viejos tiempos verdad ahora no es halo aniversario y el día de hoy jugaremos free fire free fire se ha convertido en uno de los mejores juegos últimamente no digo que sea el mejor juego de todos los tiempos verdad pero ha sido muy popular además de que es accesible para pues la mayoría de los dispositivos bueno ya lo he jugado la verdad neta ya lo he jugado ya llevo años jugándolo como dos o un año no sé está perrón está perrón nada más que a veces estresa uno o sea juego para desestrarme desestresarme pero no bueno vamos a jugar en de clasificatoria a ver hay ganes otro que no se puede no sé por qué me aparece esto no se pueden parejar duelo de escuadras que es casi lo mismo nada más que es como en modo clásico de duelo de escuadras me gusta mucho este duelo desde que lo hicieron siempre y juego esto la verdad es que es más más rápido más entretenido también y está perdón en la llena de cristiano ronaldo porque empezamos los gráficos están trabados qué onda estamos en el cielo allá vamos a ver qué compro honguitos este granadas casco vamos a ver qué onda ok comenzamos vamos a ver qué onda esta primera parte no me gusta porque siempre me terminan matando la mera neta me terminan matando pero veamos aquí está uno vamos a darle un beso vete corriendo vete corriendo y no acá está otro me está empezando a disparar te voy a matar aquí qué onda no me mató y ya me mataron me mataron no sé por qué siempre el primer juego de duelo de escuadras me va muy mal no es que diga que juego muy bien verdad pero hay veces que si me mató unos ocho unos once lo máximo creo que es son once los que me mataron y hay a veces que no lo hago para nada ya me morí ay me voy a morir ay ok vamos tú puedes porque te metes a la zona a la zona a la zona donde te matan ella perdemos no aunque eran dos eso tú puedes dispararle 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 eso ganamos aunque yo es morir pero ganamos ok ok veamos voy a comprar hay que comprar acá perdón tengo 1400 baros mmm me gusta mucho esta la vector y más cuando son dos yo no sabía que se podrían poner dos hasta que una vez un rato me dijo como se le hace para que tener dos pistolas y así de qué onda qué onda y pues no más había que la vector al comprarla cuando te compras dos te aparece ahí la la esa de poner a tener las dos armas esta perdón porque pues sí estoy esperando a ver si viene alguien por acá porque hay veces que vienen por acá y otros por arriba normalmente más por arriba por el otro lado tengo que están disparando a uno aquí a ver ahí no aquí están eso uno eso dos ay 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 me maté uno me maté el segundo ah no todavía no ya me lo maté falta otra de acá a ver compa eso ahhh ahhh para que vean esta cosa es real hijo le digo que a veces si la hago a veces no jajaja dependiendo del arma dependiendo de mi situación de como esté jajaja y dependiendo del terreno de juego también ok ehhh vamos a romper mmm eso terminadas también nos quería comentar ehhh de que algunos subiré algunos videos que estaban en la cuenta de San Agustín del Pulque a este canal de Willis T1 porque porque pues es difícil tener dos dos canales y más porque en San Agustín en el de San Agustín pues solamente es de puro San Agustín y por lo de la pandemia o hay a veces que no grabo material y pues no tengo que subir y pues pues no no está chido ahí está me maté uno queda por eso lo voy a subir a partir de este momento a partir de ya desde este año este mes este día ahí está ahí eso si man si man ok ya llevo dos llevo en total 5 trago que he matado y bueno es mejor este pues nada más tener pues un canal como tal subir mucho material porque así que se me hayan acabado las ideas pues tal vez no solamente que hay a veces que no tengo mucho tierra ahí el perro del vecino jajaja perdame a veces no tengo tiempo de grabar o hay a veces que tengo los ánimos muy bajos y no no quiero grabar ahí va ahí va eso me maté me maté los 4 o 3 no no sé tengo que no más 3 no me fijé muy bien eh bueno como les comentaba y pues vamos a voy a resubrir algunos videos los que están y ya no más eso y pues así nada más que en un tiempo diferente tampoco los quiero subir luego luego porque sí vámonos me gusta siempre por aquí y esperarme a ver si viene alguien para llegarle sorpresa verdad mire como podemos ver aquí viene este vámonos 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 no te voy a decir que hay se me metió para adentro vamos aquí está no espérate como que se me está trabando ay joles no a veces pasa a veces pasa y este como estoy grabando aquí la pantalla pues supongo que también se debe trabar no antes ahorita está funcionando bien el internet está funcionando bien vamos mi compa ya no más esta y ganamos al tiro ganamos 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 eso ya ganamos ya voy a vamos a ver si ahora si se puede emparejar en duelo de escuadras en clasificatoria si si se pudo ok ok me están llegando muchas notificaciones ok Free Fire es de todo mi CR7 ahí andas opinen quien es mejor jugador Leonel Messi o Tristiano Ronaldo déjenlo en los comentarios yo para mí me gusta más Tristiano Ronaldo no sé por qué pero me gusta un poco más de cómo juega no sé por qué pero como que como que si se me hace más chido Tristiano Ronaldo jejeje pero cada quien cada quien sus gustos ¿verdad? ok si uuuu otro me dice jeje la de la banda récord iuuu te vas a quedar queriendo chiquitita iuuu jaja ya y te vas a quedar queriendo chiquitita iuuu que te ruega quien te quiera que yo no lo voy a hacer jaja ya iuuu ay canijo me salió este no lo vi no me va a matar me mató me mató me mató amigo compa a ver ayúdame eso me voy a ir a esconder porque luego me matan me voy a curar mis heridas a mí no me gusta mucho como les digo el primer juego ya que pues estas pistolitas que no estas no hacen nada o sea o sea no 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 están perronas estas no están perronas la verdad neta no están perronas ok ok la zona esta avanzando somos 2 uno esta herido no creo que sobreviva verdad no se como le hacen estos para cubrirse creo que es eh algún pase elite no se yo nunca le he metido dinero a este juego y no le metería por nada bueno quizás más adelante si tiene una lana pues si realmente yo juego como dicen para divertirme aunque a veces si se enviciado yo si me enviciado últimamente ya no me lo mate yo verdad este me lo gano llevamos una victoria los silenciadores contra los ruidosos para decirlo ok vamos a comprar esta esta a veces me gusta a veces a veces no no muy seguido no se porque estoy corriendo si todavía no empieza pero veamos ahora denle like y comenten si quieren que siga subiendo videos de free fire para jugar para jugar acá en para que me vean para que me vean jugar en clasificatoria con un modo clásico acá perrón de hecho hay veces que si les digo pues que si soy perrón acá yo veo otras veces donde no pero siento que en esta no me va a ir muy bien no se porque pero bueno veamos al parecer no aquí está uno me lo bajo se me lo bajo se me lo bajo se me lo baje me están empezando a disparar no se engoa a donde ir me matan creo que esto no huele nada bien pero veamos vamos a ver que arma compro mmm esta la vector o no si ya si hay un honguito y ya me quedé sin dinero porque siempre no tengo dinero jejeje vamos a ver vámonos 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 oye dicen que se canta una canción acá perrón a ver este corrido dice la gente que si eres pobre tu mía a la gente y que si eres rico te tratan muy bien un amigo se mete a la mafia porque pobre ya no quiso ser ahora tiene dinero de sobra porque hostales le pasan al mes eh es es a ver este compa ya se lo mató ay nos vamos a quedar encerrados porque no me gusta quedarme encerrado no puedo salir este todo que quiero tumbar la pared más fácil así obviamente jajaja vámonos vamos a salvar este compa aquí este ahí está uno vamos a matármelo si lo hago ya me lo maté jajaja creo que esto está pintando un poco bien como que estamos disparejos o al parejo como que uno gana otro pierde después el otro le va a ganar me gustan estas partidas con donde uno si dura eh donde el donde el contrentante es es de los buenos más y más porque estoy en clasificatoria de clasificatoria me voy a ir por esta parte de abajo tengo que ir de uno ya estoy atrás están no espérate son dos bueno me lo voy a esperar no 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 espérate espérate no 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 y pero siento que me mataron feo breve ya me morí me morí me morí me morí a ver no me acuerdo cuál es uno que dice me voy a matar me voy a matar me voy a matar wiii wiii eso está porrón está porrón jajaja jajaja no sé por qué se me pegó lo de jajaja 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 ya te pierdo jajaja ok veamos tú puedes matarlos por mí porque yo no los pude matar me voy a matar tú puedes tú puedes por acá está ahí ya me lo bajaron este dónde está ese vato aquí está eso tú matatelo derrotado les digo que a mí me encantan estos juegos aunque pues no perder verdad como que he visto memes como por ejemplo este que los estoy enseñando jajaja cuando uno juega para desestres desestresarse y pierde y se estresa uno más a veces así pasa la verdad neta ok ok vamos a ver vamos a ver si me muerto uno vi uno que anda por acá ah ya lo vi viene hacia acá aquí está me lo voy a matar espérate dónde me están disparando ah ya vi ya vi otro atrás ayúdenme no me quiero morir ven tú ayúdame 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 no me quiero morir ay gracias 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 a ver me curó mis heridas creo que nos están llegando muy feo mataron tengo que a la que me ayudó a ver déjalo voy a ayudar todo que lo tuve ay yo pensaba que me estaba disparando a mí y ahora no pues a ver lo ayudas tú o lo ayudo yo te ayudas tú pero mira pues ya todos modos me volvieron a matar ya valió no ya vale derrota vámonos no ya valió madre ok si en esta ganan ellos ya estuvo que no no ya no ok la AK-47 me encanta mucho esta arma aunque no la hago mucho o sea es que hay diferencias o sea de que te sirve tener un arma bien perrona si ni siquiera la sabes usar y yo soy de esos de que o sea tengo armas bien acá perronas pero pero no no la sé usar ok ok troche video 1 a ver troche si se mete por acá veamos si sale si ahí está me tengo que curar porque si no luego no ok ok no no yo siento que ya perdimos siento que ya perdimos plebe ya perdimos ok los perros del vecino están largando no vamos a ayudar a ti voy a poner una de estas aquí una pared ahí está vamos a ver que onda aquí está ay no me salió tu huella este me lo mato no 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 me lo mato ayúdenme ayúdenme no ya ya valió como dicen ya valió mmm jejeje que perro perdimos jejeje creo que ni me mate ninguno o no sé ay eh veamos eh me mate no más uno daño mil trescientos veintis seis está bien está bien pero les digo les digo que a veces si la hago me mato como once a veces a veces no más a veces pero si la hago bueno esto sería todo por por hoy espero denle like y suscribanse nos vemos hasta la otra adiós y suscríbanse para más contenido no 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 no